Señoras y señores, vamos a ver esta cumbia que nos dice Yo que iba a saber que era por las albercas Conforme no nos fuimos al pinche barranco, si no imagínate Y el Betos Boy llega Venga la cumbia Vamos a bailar sabroso Venga la cumbia Que Dios me los bendiga Toda la banda que nos acompaña En la se matrimonial El famoso Bertardo La londa Venga la cumbia Vamos a bailar la cumbia 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 Que suena, que suena, que suena, que suena, que suena Oye, la gente no está bailando, está pasando de lanzas, señores Si no bailan, yo me quedo Venga la cumbia Todos los famosos dingas mister Venga la cumbia Cumbia Pura Colombia El famoso Tichetín Y toda la merda Y todo el mundo baila y que todo el mundo goce Tuercas Que suena, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena, que suene Venga la cumbia Cumbia Nada más Cada más bien uno Cha, 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 cha El famoso Leo Buenas noches 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 Buenas noches